Ya sé lo que me espera En mi amargo destino Veo como cae Estatua sin muros Mientras el fascismo Avanza y pisa duro Sé lo que me espera En esta sucia vida Nunca tengo la razón Y lo sigo todos los golpes Ya no hay nada en que creer Nos ha tocado perder Ya sé lo que me espera Cualquier día moriré En un oscuro chanco De sangre y barro De sangre y barro Con la cabeza abierta Y la cadena en la mano La cadena en la mano La cadena en la mano No hay nada en que creer Nos ha tocado perder Ya sé lo que me espera Cualquier día moriré En un oscuro chanco De sangre y barro Con la cabeza abierta Y la cadena en la mano La cadena en la mano